¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Buenos? Aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén viendo. Aquí estoy para mostrarles una nueva reparación acerca de mi batería, que no la amarré, bueno, no la aseguré cuando estaba yo manejando mi camioneta y se cayó en un bache, se dio vuelta y se dañó y comienza a sacar este líquido, no sé, el ácido que lleva por dentro, y por acá, no sé si se alcanza a distinguir, aquí tengo unas fisuras aquí donde se une, así se abrió, se craqueó, cada vez que hay movimientos el ácido se sale, y la terminal se pone muy, muy, este, con sarro, entonces, ahorita lo que voy a hacer es, voy a tratar de echarle plastiacero, este, no sé cómo se llama en otro lugar, pero aquí es plastiacero, este, para, para, este, ponerle, y el otro vez me funcionó con un carro anterior que yo tuve, se me dañó de la misma manera la batería, le eché plastiacero y dejó de salir, espero que esta vez igual vuelva a resultar, lo que tienen que hacer es abrir esto y, pues, hacer una mezcla de ambos, se haga una mezcla homogénea, que se le dice, para que, este, poder aplicarla y dejarla reposar unas dos horas, recomendable para que, igual, este, a ver cómo funciona con esta batería, bueno, miren, aquí ya está la mezcla, ya revuelta, ya, este, ahora sí que mezclado entre los dos, del gris y del negro, para que tenga una mezcla bien, para que pueda endurecer y haga un mejor resultado, este, ya la, ya la revolví, ahora, miren, lo voy a entrar, aquí, todo esto, para que no vuelva a, pues, liquear o sacar el líquido que tiene por dentro cuando se mueve, cuando pasan los baches, cuando ando en zona de terracería, pues, aunque uno no quiera, se tiene que mover la camioneta, y, pues, en ese, se mueve todo, pues, igual, este, va a tratar de evitar todo esto, y, así, se le echa los dos, igual, este, se trata de entrar mejor, pues, miren, como les decía yo, como les apliqué un poquito más, si, este, no sé, este, yo le apliqué así, de esta manera, no sé, si quieren apliqué un poco menos, ya es cuestión de cada quien, apliqué así, para que, pues, el resultado, si no, salga más, el líquido, y, pues, esperemos a que se saque una, dos, 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 este, dos horas, para que haga bien el saneamiento, del, del plastiacero, porque si no, luego no, se vuelve a salir, y más, el líquido que trae la pila, pues, es un poco más fácil que se le despegue, si no se espera uno, al tiempo que es necesario, espero les haya servido este video, este, y, pues, ya sé que mejor es algo fácil, rápido, pero a veces que uno dice, y, porque tener que ir a arreglar la batería, cuesta, bastante, cuesta, el mejor sale a veces, este, comporte una nueva, bueno, pues, hasta luego, el puedo leersega servido para el, ęp